Es un beso de cámara. Gracias. 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 Porque Rentería ha sido, es y será ejemplar en su manera de gobernar. Porque Rentería ha sido, es y será a la hora de poner a las personas y los cuidados en la centralidad política ejemplar. Rentería es el municipio que más ha invertido en servicios a las personas. Afrontaremos las necesidades de la mayoría guipuzcoana con este modelo, tanto en Rentería como en el resto de Guipúzcoa. El proyecto de H. Bildu es un proyecto hecho por personas, para las personas y con las personas. Para debilitar los anhelos de la ciudadanía que ha salido a la calle a favor del derecho a decidir en las mayores manifestaciones que se han hecho en Euskal Herria en los últimos años. Después de haber trabajado de manera dura, de haber hecho un trabajo improbo para avanzar entre diferentes a favor del derecho a decidir. A veces me parece que es la construcción de una excusa para desentenderse de un acuerdo que hemos obtenido en el Parlamento Vasco. Un acuerdo que hemos considerado histórico. Pero, como decía antes, Euskal Herria Bildu cumplirá su palabra. Creo que no hace falta ser de H. Bildu, lo decía ayer en la radio, ni siquiera haberle votado alguna vez, para sentir que estos años han servido para poner a las personas y sus necesidades en el centro, para atender puentes entre comunidades, para mejorar la convivencia, para afianzar un municipio vivo, cultural y socialmente, para acercar el ayuntamiento y la gestión municipal a la ciudadanía, a los barrios. Estos años han servido para ver que no da igual quién gobierne, que las maneras de hacer, que las maneras de relacionarnos no son las mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!